Sánchez, juega Nicolás, la rebota viene a Costa, el centro de Sanabria, ¡brueba! ¡Gol! Salen bien Sarabria de la marca, escapa el número 3, jugando nuevamente con Mateo Acosta, el chueco Sprott que metía, sacaba a Tomasini, le queda Mateo Acosta, la pelota que va para Senabria, se viene Braus, acá el centro, el segundo para el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Facunda Bruera! ¡Gol! La Mancilla, va a chocar Acosta, va a ver Oviedo, va el paraguas, ganó otra vez Acosta, va Acosta, el centro, Bruera metió la cabeza, ¡Gol! 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 Se ve en el corner Matías Sprott que ya impulsa la pelota buscando un segundo para el cabezazo, termina pegando un jugador, remate y ¡Gol! 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 ¡Ese es tu segundo palo y está gol! ¡Gol! ...de San Martín, rebota en Esproa, todos piden mano, el árbitro no la da, viene el centro de Esproa, esta atención, aparece allí Formigo, está Bruela para el primero gol. ¡Gol! Bruela Carranza, para pegarle el goleador, va a Bruela, le va a pegar, Bruela le pegó el medio gol. ¡Gol! Creo que le queda todavía, porque bueno, los primeros cambios fueron justamente en el entretiempo. Sí señor, se viene Sánchez, para Brando a Droguel, le va quedando a Bruela, ¡Gol! ¡Gol! Bruela, a media vuelta, ahí está, ¡Gol! 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 Sánchez, para Bruela, habilitado, a Bruela, tampoco me da, ¡Gol! ¡Gol! La marca de Rivero, la pelota queda viva, la mandan al área, le queda a Bruela, el remate, ¡Gol! Le salió, intentó tres veces, a la cuarta le salió a Galear, quería tirar un caño, Galear, ¿estás contento, Ale? Listo, Bruela tiene espacio a costa, va para Mateo, mano a mano, a costa, 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 ¡Mateo, Mateo, 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 Mateo! La defensa de Brown, y Brown hizo un planteo muy inteligente y a la perfección, ¿no? Logrando llegar dos, tres veces, conquistar dos goles y llevarse una victoria tan importante de San Juan. Y se viene Bruela otra vez, ¿eh? Y aparece Bruela, que era el tercero, Drogué, está con Acosta Kosani. Al área del loco Carranza, ¿no? Se le pegó el Laucha Ríos, pelota por la avenida central, cabezazo de cuello contra su propio campo, va ahora Sproed, jugó para que se venga por la calle derecha, el centro muy bueno de Bruno, y está! Ah, no pudo, por allá, Podrada, Drogué, aprovechan una victoria importantísima para quedar quinto, para meterle presión a Ferro, que juega mañana, se viene ahora Brown para liquidarlo, el remate y la chance. Pasaje del encuentro, se viene el tiro de esquina, ya lo mete Sproed buscando el segundo palo, el cabezazo de Bruela, que tiene esas cuestiones, ¿no? Cabezazo hacia el medio, esas cosas medias raras infantiles, buena pelota, a ver qué pasa con esta, la baja Bruela, le pegó el arco a Sproed, te rebotaba, en la pierna derecha, Lo que cobró el señor Broghi, Santiago Moyano, interpretó muy bien la jugada, interceptó Sánchez, soltó con Bruela, va Facundo, otra vez punteándola con Mateo Acosta, escota con esprote, esprota con Bruela, va a hacer un golazo para la mano de Bilbao, te digo. Se vendrá el tiro libre, que ya cae de Bazán dentro del área, la va a buscar Mateo Acosta, terminan bajando la pelota, mansilla para Bruela, Bruela que le pega el arco, como viene. Pablo ubicó para que su equipo pueda llegar al tan ansiado empate en el final, quería Formigo, la baja de pecho, le dio al arco, el disparo. Vanagacosta viene ganando a Rechea, por ahora el duelo, lo viene ganando, y se viene, por ahí era larga, va el flaco, viene al arco, le dio, con la pierna izquierda. Una triunfa, un triunfo para quien hoy es local, dos igualdades, dos victorias de Puerto Madri, la última vez, fecha 21, 26 de agosto del 2018. Bueno, Bruela que en la casa de rebote Agüero, y Puebla a atrasar la pelota. El resto espera adentro, le das prueba, andará pelota, le dio, buscó puntos penal, cabellazo, Sara, Sara, Sara ahí, Sara ahí, Sara ahí, piden goles. Se la saca de encima, y ahora va Sánchez, había falta de Cabagnero, Vico, se queja, llega ahora Bruela, la infracción ahora de Velo Viedo, flojo partido del paraguayo, le ha costado una barba. Se suma a Brian Cuello a la pelota, ahora es de Brown, Bruela, por adentro va Costa, va Bruela, cae Bruela y falta sobre Bruela, dice Franklin, tiro libre. Un largo lateral que saca bien parado en sorteo, y Sarregui. Cruza bien parado, dando una mano a Sprout, prospera ahora la contra, a toda velocidad, corre Bruela. Ahí está el minuto de descuento. Lo anticipó Crosta, qué vista tiene Crosta. La pone Bruela, ahora para Sanabria, va Ignacio, centro del corazón del área, está... Para Imperiale, no podía, recupera ahora Brown, Sprout que se viene por la derecha. La lectura que debe haber hecho Lisa de los cambios es que no tuvo generación de fútbol. Se viene Bruela, lo está tomando, lo está agarrando, lo bajó...